Hola chingus como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y si nuevamente con un nuevo video De estos pequeñitos donde hablamos Acerca de estas noticias pequeñitas que tienen que ver Con alguno de los idols preferidos de ustedes Y esta vez no es la excepcion Porque hoy vamos a hablar acerca de Yiminho o Limingho O Liminghu como tu le quieras decir Porque la verdad es que ya no me voy a estar preocupando En la pronunciacion se ha anunciado que esta Proximo a estrenarse el drama en el que este Actor estará participando así que Quédate conmigo para que te enteres de mas detalles Sobre el proximo regreso a los dramas De este actor y de todos los proyectos Que estará iniciando La espera parece estar a punto de terminar para los fans De Yiminho pues en pasadas fechas Se reveló el teaser para el proximo drama Que protagonizará el actor Al lado de la actriz Jun Ji Hyun The Legend of the Blue Sea es el nombre Del nuevo drama y emitirá su primer episodio El día 16 de noviembre A las 10 de la noche en horario de Corea del Sur Tras lanzar el primer divertido adelanto Que muestra la parte divertida del drama El staff de la historia reveló un par de imágenes Teasers sobre el personaje que interpretará Yiminho en el drama Y su parte oscura como un talentoso estafador Durante una entrevista a Yiminho Hablo sobre su personaje Estoy nervioso por la respuesta de la gente Interpreto a dos personajes Incluyendo uno como estafador Así que seré capaz de mostrar diversos lados de mí Por favor anticipen verlos La historia de este drama Se basa en una historia sobre una sirena Donde Jun Ji Hyun interpreta A la última sirena del mundo Que visita la ciudad por primera vez Yiminho interpretará a un genio estafador Este drama será el regreso deiminho Luego de casi 4 años de estar ausente En los dramas desde su participación En el drama de Hears al lado de Parshine Y Kim Won Bin Es un poco de información Porque seguramente dentro de los próximos días Se va a estar revelando más información Acerca de Yiminho Porque recordemos que hace bastante tiempo Ya no salía en un drama De hecho su último drama en el que él participó Fue de Hears al lado de Parshine Y fue en el 2013 Y desde entonces no ha hecho ningún drama Así que el regreso de este actor Es uno de los más esperados Así que vamos a estar al pendiente De los próximos detalles Acerca del estreno de este drama Recuerda que por acá abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le picas y te suscribes Es totalmente gratis Así Youtube te va a avisar Cada que yo suba un nuevo video De noticias a este canal También te recuerdo Que tengo redes sociales Por acá abajo en la caja de descripción Te van a estar apareciendo los links Para que vayas y me sigas Y por aquí en la pantalla Seguramente te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo al canal Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos en el próximo video De noticias